Yo empecé directamente con el padel, divirtiéndome, como seguro han empezado todos. Y bueno, después de a poquito me fui metiendo entre los mejorcitos de mi pueblo. Después empecé a jugar en la zona y bueno, de a poquito fui abriéndome camino un poco solo, ¿no? Porque ya en el interior cada cual se maneja como puede. Y bueno, yo estoy acá y muy contento y tratando de seguir subiendo y aprendiendo, ¿no? No, la verdad yo no quería venir, así que bueno, fue un poco porque me insistieron en La Pampa. Tanto mi compañero como la madre, como toda la gente de la asociación de La Pampa, es como me trajeron de prepo, ¿no? Porque yo en Pobajó tenía una escuelita de nenes muy buena que, bueno, gracias a Dios sigo teniendo. Y bueno, me costaba mucho dejar mi ciudad e inclusive mis alumnos y bueno, largar todo y de un día para el otro venir y jugármela acá. Ese cambio lo tuve este año, ¿no? Que a lo mejor de ver jugadores en las revistas o por la televisión, tenerlos enfrente de mí. Y bueno, la primera impresión fue, te digo, que bastante rara, ¿no? Porque era como que tenía miedo de jugar contra ellos. Creo que el respeto se le pierde jugándole, ¿no? O jugando, si no es en torneo, partidos en la semana. Así que en la semana a lo mejor se hace un poquito difícil porque, bueno, son jugadores de otro nivel. Si sos del interior y llegás y perdés como muy fácil de entrada, ¿viste? A lo mejor va a haber gente, yo creo que la mayoría de la gente no te va a dar bolilla. O sea, siento que sos del interior y aparte que no te conocen. En cambio, consiguiendo buenos resultados y andando más o menos bien, ahí yo creo que es un poquito más como manija, como para conocer más chicos y que te den un poquito más de bolilla. Eso fue lo que me paró yo en mi de entrada, ¿no? Interiormente, sí, a lo mejor me pregunto por qué voy yo si hay un montón de chicos que juegan mejor que yo. Pero, bueno, a lo mejor está un poquito como nosotros el torneo por equipos no lo jugamos. Le quisieron dar la posibilidad a chicos de afuera que se han ido haciendo caminos solos. Y, bueno, como tipo recompensa o como premio de haber hecho eso, a lo mejor esta semana en el Mundial que va a servir de mucho, ¿no?